de eso, de la destrucción, tan simple como eso. Ayer, primero de junio, se cumplieron 198 años en la que Bolívar, que salió de Haití con unos pertrechos, nosotros le debemos históricamente a Haití muchas cosas, porque ellos nos ayudaron mucho en nuestro proceso independentista. Él partió desde Haití con pertrechos y barcos el envío de los pueblos de Haití para este proceso independentista y republicano. Ellos fondean sus barcos el 31 de junio frente de las costas en Carufa.